Ayer terminamos el tema del Pelleyoets que hablaba de... ...del Máhacer. Hoy vamos a estudiar un tema nuevo que se llama Musar. ¿Qué es Musar? Ética. Muchos lo traducen como ética. Otros... Conchejos. Conchejos. Buenas costumbres. Buenas costumbres. El Musar es el estudio de la transformación y la perfección humana. De eso se trata el Musar. No es solamente para aprender buenos hábitos y un poco de ética. Se trata de transformar tu persona. De perfeccionarte. Todo lo que tienes negativo lo vas a detectar por medio del estudio que se llama Musar. Si tú estudias Al-Ajot Shabbat, te vas a ser experto en Shabbat. Estudias Al-Ajot Kashrut, vas a ser experto en comidas. Pero tu personalidad, ¿dónde quedó? Todo lo que son los rasgos de carácter. Eso se trabaja en el estudio del Musar. ¿Qué hacemos aquí todos los días? Que lo evita mucho. Que dice... No, eso es Musar. Eso. Total. Ahora va a explicar la importancia. Dice la Gemara Barati Yetzer Ará Baratilo Torá Tablin. Dice Dios, yo creé al instinto negativo y creé el remedio que es la Torá. Pero ¿qué tipo de Torá es el remedio contra el Yetzer Ará? ¿Cualquier estudio? ¿Yo estudio cualquier cosa? ¿Me sirve para controlar mis instintos negativos? Vamos a ver. Otro de los dichos que dice el Talmud. Si te topaste con ese ser despreciable que es el instinto del mal, llévatelo a estudiar Torá. ¿A estudiar qué? Dice el Pele Yoetz. Akol Limud Musar. Se refiere a estudiar Musar. No a otras cosas. Musar. Si tú estudias Musar, le vas a poder ganar al Yetzer Ará, al instinto negativo. Si no estudias Musar, puedes ser experto en todos los temas de la Torá y fallar. Vean lo que dice aquí. La mayor parte de la gente, si no estudia constantemente Musar, no llegará al nivel de ser temeroso de Dios. No va a llegar a ese nivel. ¿Quién es ser temeroso de Dios? Tienes que estudiar Musar. No nada más eso. Darko y Ashar Beainad. El que no estudia Musar, cree que todo lo hace bien. Tú pregúntale a cualquier persona que no ha estudiado Musar en su vida. Y te va a decir, yo soy bueno, yo no mato y no robo. Son las dos cosas que todo el mundo dice. El que no mata y no roba en este planeta, ya es genial, ya es el mejor del mundo. No, hay mil cosas más. No hay nada más no matar y no robar. Hay mil cosas más. Pero el que no estudia, piensa que él es bueno, piensa que todo lo que hace está bien. Él dice, yo soy un Yehudí. Bueno, un Yehudí correcto. Vean esta frase. La carne del muerto no siente el cuchillo. O sea, no siente nada. Una persona puede estar muerta espiritualmente y por eso ya no siente nada. ¿Entendieron la comparación? Así como el cuerpo muerto ya no siente, a veces el alma está muerta. No siente nada. Hace cosas malas, no le remuerde la conciencia. Hace cosas malas, las justifica. Hace cosas malas, las presume. Hay distintos tipos de niveles, ¿no? Hay que estudiar musar para darnos cuenta qué estamos haciendo. Para el otro lado también. ¿Todo ser humano se emociona cuando cumple mitzvot? No todos. No todos. Hay quien sí, hay quien no. Tú puedes ver llegar a una persona a cumplir una mitzvah y llega así como robot. O llega medio dormido, medio cansado y hace lo que tiene que hacer. No siente. Y hay otro que llega, ¡guau! No, pero siente el social, ¿no? A ustedes porque es bueno, pero estamos diciendo que no todos. No todos. No todos. No, no todos. No todos. En semejima mitzvot, no están alegres con las mitzvot que cumplen. En mitzahar y malavero, tampoco sufren cuando cometen algún pecado. Todo depende ¿de qué? De la pureza del alma. Y la pureza del alma se puede llegar a calificar con esto. ¿Qué sientes? ¿Qué no sientes? Si estudias musar, vas purificando tu alma una y otra y otra vez. El musar es como una escalera. Te va a ir llevando. Desde abajo, vas y para arriba, vas más arriba. ¿Cuánta gente conocen que haya cambiado su forma de ser? No de actuar. De ser. ¿Eh? Real. No, eso es cambiar su forma de hacer cosas. Yo hablo, no, no. Voy a explicar la diferencia. Puede ser que alguien no cuidaba Shabbat y hoy cuida Shabbat. Puede ser que no comía casher y hoy come casher. No cuidaba la pureza familiar y hoy cuida. Está bien, padrísimo. ¿Qué cambió? Acciones. Pero tal vez su personalidad es la misma. Él puede ser un presumido cuando no cuida y cuando cuida Shabbat. Puede ser un enojón que no comía casher y hoy es un enojón que come casher. Entonces, por eso les pregunté. ¿A cuánta gente conocen que haya cambiado su forma de ser? Que tú lo conocías como un enojón explosivo y hoy es paciente y tolerante. Tú lo conocías como un prepotente presumido y hoy es humilde y suave con la gente. ¿A cuántos conocen así? Sí hay. Sí hay, pero súper, súper, súper poco. Escaso. La verdad, muy escasos. Muy escasos. Para poder lograrlo hay que estudiar musar. Cuando estudias musar, dice el PLIOX, te vas a dar cuenta cuántos errores tienes. Cosas que pensabas que no eran errores. De repente dice ahí que son errores. Entonces, vuelvo al ejemplo anterior. ¿No hay gente que te dice, tengo razón en estar enojado? Sí. Sí hay. Muchísima. Tengo razón en estar enojado. ¿Y qué dicen los libros? Que no te puedes enojar. Pero él creía que era normal y creía que era natural y creía que es prácticamente permitido. De repente lo estudia y dice, oye, no. Claro. Aquí dice que está prohibido. No puedo reaccionar así. Y va a encontrar cosas que él pensaba que no eran pecados. Y son pecados de los graves. Como por ejemplo, un juramento innecesario. Muchas veces puede pasar que la gente jura tonterías. Sin necesidad alguna. A veces son mentiras. A veces son verdad. Pero a veces no. ¿Los juramentos son graves o no son graves? Son graves. Estudia y te vas a dar cuenta que sí. Sheker. Mentir. ¿Qué tan grave es mentir? No una mentira que haga daño. Una mentira de las que no hacen daño. De las pláticas que uno hace. Yo fui, la pasé, hice. Y tal vez no es verdad. Pero a nadie le importa. Y nadie salió dañado. ¿Qué pasa? Se siente importante. Eso. Lo hace para sentirse importante. ¿Y está mal? Para presumir. Eso. Claro que está mal. Hanufá. Los que andan adulando a los demás. Les hacen la barba a todos. ¿Alguien cree que eso está mal? ¿Que es un error? ¿Que hay que cambiarlo? ¿Lo considerarían así? Estudia Musar. Te vas a dar cuenta. La Shonara. Ahí ya ni les digo, ¿no? La Shonara. Tú le dices, oye, no hables. ¿Pero por qué no? No, si es verdad. Entonces ya, se da permiso de hablar. La Shonara. Jamur. Es tan grave que equivale a los tres pecados capitales. En la Shonara. Bitúl Torá. ¿Quién considera la falta de estudio de Torá como un error grave? ¿Ustedes sí? Me refiero, está ahí. Hay que estudiar Torá. Por eso, si uno ya no estudió que se siente culpable. ¿La persona? Sí. Eso, no. No se siente culpable. No pasó nada. Vi una película que dura cinco horas y media. ¿Se siente mal consigo mismo? ¿Eh? Si estuvo mal en la película, sí. Se va a sentir mal. Pero si estuvo buena. Va a disfrutar. ¿No? Pero, Bitúl Torá. ¿Cuánto podías haber estudiado en ese tiempo? ¿Quién siente eso? Nadie. Entonces dice Pele Yoes. Hay muchas cosas que hacemos y ya no sentimos que están mal. El Mishnab Elura. El Hafez Haim. En su comentario al Surhan Aruj. En el capítulo uno. Dice lo siguiente. Toda persona tiene que hacer las cosas con calidad. No es la cantidad lo importante. Es la calidad lo importante. Y trae ejemplos de rezo y ejemplos de estudio. Tú vas a rezar desde el índice del SIDUR hasta el final. Pero todo mal. No pensaste, no sentiste, corriste. No te concentraste. O dijiste, ¿sabes qué? Voy a rezar un poquito menos de páginas. Obviamente no vas a quitar nada de lo obligatorio. Pero voy a decir unas menos. Pero las voy a decir bien. Con calma, concentrado. ¿Qué es mejor? Con calma. Con calma. Calidad es mejor. Lo mismo habla aquí, no nada más del estudio de Torah, del rezo. Habla también del musar. Vean lo que dice acá. Todo ser humano, toda persona, está obligado a estudiar palabras de musar. Para poder doblegar a su instinto. Y trae una frase. A ver ustedes qué dicen. Agadol me javeró itzro gadol hemenu. Entre más grande seas, más instinto del mal tienes. Más grande en Torah. En Torah. Entre más crezcas espiritualmente, más instinto negativo tienes. ¿Será cierto? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Se oye raro, ¿no? Sí, yo no lo creo. Se oye raro. Al revés. Uno tiene más Torah. Ya está más purificado. Está más lejos de algunas cosas. Se supone que está más protegido. Y aquí dice que no. Dice el Jafetz Jai. Estudia musar todos los días. Poco o mucho. ¿Por qué? Porque toda persona tiene yet seara. Y entre más grande seas, más instinto del mal tienes. ¿Dónde está eso? En la Gemara. Vamos a leer una historia de la Gemara. Escuchen la historia bien. Amarabaye. Dice el Jajam Abaye. Betalmideh jajamín yotermiculam. El instinto del mal con los que más se mete es con los jajamín. Ah, caray. ¿Cómo puede ser? Dice con los que más se mete. Trae una historia. La historia es con él mismo. Con Abaye. Con el mismo jajam que dijo esa frase. Con él es la historia. Oigan la historia. Abaye escucha a una persona que está por salir de viaje. Y él le dice a una mujer, que no es su esposa. Vamos juntos. Tú también vas a viajar. Vamos juntos. Pero no estamos hablando que se van a subir en la misma combi. O en el mismo avión. Estamos hablando de hace dos mil años. Van a ir o caminando juntos. O en una carreta. Ya es algo más privado. Solos. No había autopistas. Van a ir por el bosque. ¿Quién sabe? ¿Qué van a hacer? Dice Abaye. ¿Pero van a dormir juntos? No, no, no dice dormir. Vamos a viajar. Tal vez dura ocho horas el viaje. No sabemos. Vamos a viajar juntos. Entonces Abaye. Cuando escuchó eso. Dijo. ¿Sabes qué? Yo voy a seguirlos. No vaya a ser que vayan a hacer algo malo. Mejor y voy a estar ahí. Para checar. Para cuidarlos. Está bien. Dice aquí. Estuvieron caminando por campos y lugares no habitados durante tres horas y media. Tres horas y media. ¿Pecaron? No. Nada más iban juntos. Después de tres horas y media. Abaye siguiendo los maratón de la Ciudad de México. Abaye lo está siguiendo. Después de tres horas y media. Escucha a Abaye. Como uno le dice al otro. Si él a ella o ella a él. Le dice. Aquí nos tenemos que separar. Tú ya vas para allá. Yo voy para otro lado. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Y se fueron. Y no pecaron. No hicieron nada. Abaye. Dijo. Si hubiera sido yo. No hubiera aguantado. Dice Abaye. Yo no hubiera aguantado. Si pecaron porque aumentó en plática. Pero no dice que platicaron todo el camino. Tampoco dice. Dice. Caminaron juntos. Dice Abaye. Si yo hubiera estado en esa situación. Yo no la libro. Se puso. Así. En el marco de la puerta. Como pensativo. Como deprimido. Estaba angustiado. Dijo. ¿Cómo puede ser que él y ella sí pudieron? Y yo no podría. Vino un anciano. Que hay quien dice que era el Yahu Anabí. Aquí dice que era un anciano. Y le dijo. ¿Quién? Tenemos que National. Hď一次. Tranquilo. Centro. Hola. ¿Quién? Gracias. Gracias. Pero si hay retos que ya los superaron. Pero tienen otros más fuertes. Pero es otro. Otro más fuerte. ¿Sí o no? Claro que va cambiando. Todo ser humano va cambiando de retos. Claro. Pero hay. Si hay retos que ya superaron, pues por más que le llegue algo, ya no van a poder, ya no van a caer. No, ya superó el pasado. Hay otras distintas. Ya superó el pasado. El mismo tema. Por ejemplo, vamos a ver el tema de mujeres. Sí. A lo mejor uno que ya va con ese señor que iba caminando junto con la señora y no tuvo ningún problema. Él ya superó ese. Si le hubiera caído otra señora tampoco, ya no hubiera caído. El cuate ese. A lo mejor le llegó otro. Pero Abayé dijo que él no hubiera podido aguantar. Abayé, que era más grande. Debería tener debilidades. Todos tienen debilidades. El que se confía es el primero que cae. ¿Sí o no? No hay que confiarse. No hay que confiarse. Sigo leyendo. Dice el Pele Yoetz. Hay que estudiar musar día con día. El musar sirve como la lluvia. Como el agua que perfora rocas. Lo único que se necesita, ¿qué es? Constancia. Vas a ir poco a poco, poco a poco, hasta que te encamines bien. ¿Por qué aclara poco a poco? Hoy hablé con una persona y me dijo, jajam, quiero reparar lo que he hecho malo. Voy a ayunar. ¿Buena o mala idea? ¿Buena o mala idea? Va a estar ayunando varios días como penitencia para expiar. ¿Buena o mala idea? Buena. No, deja de ayunar. ¿Por qué? Tú dices otro nivel. Vamos a hablar claro. ¿Qué pasa un día que estás ayunando? ¿Haces más o haces menos cosas? Haces menos. Haces menos. ¿Estudias más o estudias menos? Menos. Menos. ¿Rezas mejor o rezas peor? Peor. Peor. Pues ya perdimos todo. Ya perdimos más de lo que ganamos. ¿Sí me explico? No ayunes. Mejor dedícate a hacer más. Haz más, mi God. Estudia más Torah. No hay necesidad de ayunar. Pero el Yetzeara quiere que brinques hasta arriba en un día. Por eso dice aquí, ¿cómo hay que ir? Poco a poco. Mead, mead. Sí, claro. Sí, claro. Agzegbe Musar Al-Teref. Agárrate del Musar. Nunca lo dejes. Colat halot kashot. El principio es difícil. Cuando empiezas a estudiar vas a decir, no, esto no es para mí. Mejor estudio Dafi o Mi. No, no, dale tiempo. Dale chance al Musar. Al final lo vas a lograr. Joc ve lo y a favor. Una regla. No hay manera de no cumplirla. Diario estudias Musar. Y aun que ya estudiaste el libro, vuélvelo a leer. ¿Alguna vez han leído un libro más de dos veces? Sí o no. La verdad. No ha sido. Musar se intentó por el libro. No, no. No, real. No, en serio. Normalmente no. Algunas Musar, sí. Normalmente uno lee el libro y ya lo dejó. Dice aquí el pelillo ex. Cuando se trata de libros de Musar, vuélvelos a leer, ¿por qué? Porque pasó el tiempo, tú has cambiado, tus enfoques han cambiado, tus retos son distintos, siempre vas a descubrir algo nuevo, es como la perashá de la semana. Tú puedes estudiar la perashá de la semana desde los tres años de edad hasta los noventa. Y siempre encuentras algo nuevo, algo más bonito, algo que no habías visto. Musar es lo mismo, vuélvelo a leer, no pasa nada. Estudia Pirkei Avot, historias de la Gemara, estudia Midrashim, aún aquel que estudia los temas más complejos de la Torah. Tiene que estudiar Musar sí o sí, porque aunque el señor sea experto en Torah, acuérdense la frase que yo siempre les he dicho, hay un concepto que se llama jamor no sé sefarín, un burro cargando libros. Puede uno tener todos los conocimientos del mundo y ser un burro. ¿Por qué? No aplican. Porque no aplican. Saben todo, computadoras, palabras, los hechos, dejan mucho que desear. Y es lo que dice aquí. No es lo principal, la teoría o el conocimiento, sino las acciones. Además, entre más sabes, más te exigen. Una persona comete un pecado y otro comete el mismo pecado. ¿Para los dos vale igual? Depende. Los dos hicieron exactamente lo mismo. Cada quien a su tamaño. ¿Les vale igual? No. Muy bien, no les vale igual. Depende cada quien. Si uno sabe más... Pecó más. Pecó más, el crimen es más fuerte. El que no sabía, todavía tiene el pretexto. Aunque no es justificación, pero tiene el pretexto de decir no sabía. Pero el que sí sabía, entonces el error es más grave todavía. Pues aquel que estudia más Torah, sus errores son considerados más fuertes. Y ahora vamos a fusionar el tema que sigue con este. Porque es como continuación. El tema que sigue se llama Mahashabá. ¿Qué es Mahashabá? Pensamiento. Ahora sí viene lo bueno. Ya dijimos que hay que perfeccionar el carácter, las acciones. Pero yo dije una palabra clave. Te tienes que transformar. ¿Sí o no? Transformar. Si tú tienes pensamientos negativos, pero acciones positivas. ¿En qué nivel estás? Sí. Sí. Estoy mal, muy mal. Dentro de tu cabeza, dentro de tu corazón, hay mucho lado oscuro. Pero a la hora de los hechos, lo haces bien. ¿Qué eres? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Esa es la pregunta. Sí, estás bien. ¿Mandé? ¿Va por buen camino? Sí. ¿Todos opinan igual? No, porque... ¿O no? No, el pensamiento es un hipócrita. No, la intención es lo que cuenta. ¿Cómo voy a estar bien? Ah, la intención es lo que cuenta. Si no tienes intención y no lo haces... Una vez yo leí, una vez yo leí, una vez yo leí un ejemplo espectacular. Hay una persona que tiene ganas de matar a su vecino. Ya no lo aguanta. No lo soporta. No lo deja dormir, no lo deja descansar. Se mete con él, le hace problemas. Dentro de él, él quiere matarlo. Real, real. Matarlo. Asesinarlo. No hay pulso. Así. No de enojado. No. Matarlo. Pero no lo mata. ¿Por qué? Porque tiene miedo de la cárcel. De la policía. De que lo agarren. Entonces, la pregunta es, ¿él es un asesino o no? No, no es un asesino. Es un medio asesino. ¿Qué es él? Es un asesino. ¿Es un asesino o no? No. No lo ha hecho. ¿No mató? ¿Pero por qué no mató? Por consecuencia de que no lo mató. Se pudo contener. ¿Por miedo? ¿Por miedo a que lo agarren? Por miedo a que lo cachen, nada más. Después de que se le quite el miedo, ya. Tú estás en el cajero automático. ¿Está bien? Estás en el cajero automático. Y hay una persona adelante. Y ves que agarra los billetes y hay algunos que se quedan ahí. No los agarro. Y de repente te entra y etc. Como que los agarro, no los agarro. Pero milagrosamente volteas para arriba y ves una cámara. Que te está enfocando. Entonces, al ver la cámara, ¿qué dices? No agarro. Me van a pescar. Me van a pescar. Mejor ya no lo agarro. Mejor lo dejo. ¿Eres un ratero o no? Pensaste. No, no eres un ratero porque... Tú lo ibas a hacer. Sí, me ibas a hacer. Y lo querías hacer. Si pierdes... Si pierdes el miedo... No, no lo hiciste. Si pierdes el miedo, ya lo hiciste. A ver, si yo pienso toda la semana, voy a respetar Shabbat. Voy a respetar Shabbat. Voy a respetar Shabbat. Mi decisión es respetar Shabbat. Y no lo respeto. Lo respeté o no lo respeté. No lo respeté. Entonces, ¿qué dicen del ratero y del asesino? No cometieron el acto. No, pero no por ellos, por factores externos. Si tú le aseguraras que la cámara está desconectada y no sirve, se lleva la lana. Se lleva la lana. Si tú le aseguras que la policía no lo va a agarrar, el crimen perfecto, va y mata al vecino. Entonces, ¿él es un ratero o un asesino? No. La respuesta es, en esencia, sí. Tienes esencia de ratero. Tú eres un ratero. El hecho de que no hayas podido robar, no lo dice nada. Tú eres lo que eres. No lo hiciste por otro factor. Te agarraron. Le querías romper la cara al otro y te agarraron entre tres. Entonces, ¿eres una persona pasiva? No. Pero no le pegué. No le pegué. ¿Por qué no le pegaste? ¿Por qué no le pegaste? Porque tenía miedo de pegarle. ¿Por qué te agarraron? Te agarraron. Pero eres una persona explosiva, agresiva. ¿Lo mismo aplica al revés, entonces? No. Cuando te piden acciones, las tienes que hacer. Dios te dijo, come matzá, empieza. ¿Y tú te imaginas la matzá, ya? No. Dios te dijo, come matzá. Pero en lo que se refiere a personalidad, Dios no solamente quiere acciones buenas. Quiere que tú seas bueno. ¿Entendido la diferencia? No que hagas cosas buenas. Aparte de hacer cosas buenas, aparte, que tú seas bueno en esencia. Entonces tienes que tener pensamientos positivos también. Aunque el vecino no te deje dormir. Tienes un problema con el vecino. Eso no te lo va a quitar nadie. Hazte fila. Hazte fila. O el vino de peza. No sé, cada quien su segundo. Pero a fin de cuentas, tú tienes que ser una buena persona. ¿Cómo la del vino de peza? No, es un chiste esa, no. No lo hago. ¿Entendieron o no entendieron? La esencia del ser humano tiene que ser buena. No nada más tus acciones tienen que ser buenas. Tú tienes que ser bueno. Eso es Mahashavá. Pensamientos puros. Si tú eres una persona llena de odio hacia los demás, pero cuando los ves le sonríes y los abrazas y los tratas bien, ¿se te quitó el odio? No, eres una persona llena de odio. Eso no te lo quita nadie. ¿Qué es al revés? Tienes pensamientos muy positivos, muy buenos, pero el 10 era Rao. Y le partiste. Ajá, esas cosas malas. Entonces los dos están incompletos. Los dos están incompletos, pero en lo primero dijiste que la esencia... La esencia. Pero su esencia... Normalmente el que tiene esencia buena va a hacer cosas buenas. Normalmente así funciona. El que tiene esencia mala, aunque hoy no pudo, va a buscar la oportunidad mañana. Pero la esencia es lo más importante, porque de ahí proviene todo. Si tú tienes un buen corazón, las acciones normalmente van a ser buenas. No, pero hay mucha gente que es gente buena, piensa... Tiene buenos valores, pero es mecha corta. Entonces no es tan bueno. O sus valores no son tan buenos. ¿Por qué tiene una parte que le falta reparar? ¿Sí me explico? Es muy bueno, pero tiene mecha corta. Malo me lleva mal. Esa parte no la ha reparado. Pero no se le quita lo bueno. En otras cosas no. Todo es independiente. Pero tiene una parte de su esencia muy importante que le falta reparar. Porque el cas, el enojo, es gravísimo en la Torah. Es de las dos que dice el Rambán. No te dejo ir en el camino de en medio. Tienes que irte al extremo. Cero enojo. Es de las pocas. Esa y el gaba, la presunción. Nada más. Seguimos mañana. Hay árbitro en el salón 7 y 8.